Cuando las tinieblas se alzaron sobre la cruz y el Salvador soltó su grito agonizante, se oyó otra voz que dijo, ¡Verdaderamente, este era el Hijo de Dios! Esas palabras no fueron murmuradas en secreto. Todos los ojos se dieron vuelta para ver de dónde provenían. Había sido del centurión romano que no pudo dejar de confesar su fe. En la divina paciencia del Salvador, en el grito de victoria y en el quebrantado cuerpo que pendía de la cruz, Él reconoció la figura del Hijo de Dios.